esperemos que se conecte la gente porque estoy transmitiendo en vivo esto para para calar algo quiero calar algo porque está muy raro esta cosa hoy este día amanecí que no puedo publicar vídeos o bueno ya se conectaron vamos a ver si no está restringido porque me dice facebook que no puedo publicar vídeos esto podría confirmar lo que hace algunos días les dijimos sobre la información que nos dio una fuente directa de la red social de facebook la página de torres se encuentra en observación por lo menos al revisar ligeramente los vídeos de este personaje es notorio que no se muestran anuncios en sus vídeos así que es probable que ya ni siquiera se encuentre monetizando su gran contenido sobre su ludopatía vamos a ver cuánta gente se conecta vamos a chequear a ver si no está restringido porque pues está raro todo ahí van poco a poco nomás quiero quiero saludarlos un ratito aquí andamos con mis carnales y la llana mis carnales allá de que lo veo aquí andamos así se está conectando a poco a poquito ya estaba espantado estaba espantado porque me levanté quise publicar mi vídeo de ahora y no me dejó y lo publiqué de otra página y no me dejó y no y no se puede y no se puede dije tampoco me va a dejar transmitir en vivo y pues estoy calando la página para ver qué está pasando porque pues así trabaja esto como les informamos en ese vídeo el cual les dejaremos aquí arriba si quieren verlo completo debido a la cantidad voluminosa de reportes realizados directamente a esta red social la página entró en un periodo de revisión y observación el cual puede durar entre tres y seis meses controlan todo cuando quieren que te dan vistas cuando no no cuando quieren que un vídeo sobresalga pues también lo hacen cuando no esto es falso las mismas reglas siempre se aplican a todos los usuarios pero cuando se han recibido una cantidad tan importante de reportes evidentemente las páginas reciben amonestaciones y éstas pueden derivar en la pérdida de las herramientas de monetización y la única fuente de sus ingresos serían las estrellas que le regalan pero gracias a dios que aquí hay conectados ya y quiere decir que la página está funcionando y no me rajo y vamos a seguir por esta quiero ir a quiero ir a visitar la gente la calle quiere hacer algo que ya no más hemos andado acá nosotros acá ocupados en otras cosas y ya no nos hemos ocupado en eso pero pero tenemos que hacer tiempo para todo y primeramente dios pues vamos a vamos a hacer eso también la página está restringida está restringida un poco según lo que aquí dice se puede confirmar que su página está restringida debe preocuparle el tema de sus ingresos ya no serán los mismos de antes pero fue por el el juego de que hicimos el el juego que hicimos de dinero y todo eso hubo algo que dije ayer en el vídeo una palabra una sola palabra con esa sola palabra ya sé cuál es pues me dieron ese ese castigo obvio no es una sola palabra es la cantidad de contenido basura generado está raro porque amanecí y quiero publicar mis vídeos y no y no me deja y como el en vivo sí es lo que yo no entiendo prepárense todos los estados y ya encaminado aprovecha para decir que facebook la empresa le pone obstáculos a el gran y tremendo artista que es josé torres sólo le faltó decir que facebook le tiene envidia por la tremenda popularidad al deschavetado renacuajo había un problema desde la mañana que no podía publicar vídeos en mi página no podía y no podía y no podía por eso no había publicado el vídeo de la mañana y me puse a transmitir en vivo para que siguiera corriendo ese y pues mientras tanto prepararme yo hallar la página qué problema tenía para publicar el vídeo y no me dejaba publicar y no me dejaba publicar y le hacía de una forma y le hacía de otra y batallaba lo procesaba hacia esto hacia el otro y no más no como siempre siendo alarde y tratando de inflar algo que sólo quita unos segundos corregir y no y no y dice a qué error y no se podía y bendito sea dios que le hallo que le hallo es un obstáculo que me pone aquí ellos un obstáculo que me ponen para que no sobresalga pues tan rápido caray facebook no te pases no deberías tenerle tanta envidia a este grandísimo artilugio de la popularidad musical te quieren detener y pues me quieren detener al no subir el vídeo y estaba ahí este batallando 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 y que hay una manera y que publicó donde andábamos hace rato fuimos al mola compramos tenis ahí andábamos y nos topamos a un morenito al morenito que nada bailando con nosotros ahí nos saludó y este ya bendito sea dios nos dejó a ver si mañana otra vez nos deja publicar porque todos los días tenemos que publicar vídeos nosotros para trabajar duro wow sí claro tremendo trabajo el cortar y pegar ya les hemos dicho que las grandes ediciones de torres son algo que se hacen en cinco minutos pues no tiene absolutamente ningún carácter creativo en nuestras páginas aunque muchos dicen vamos a trabajar bolos de huevones pero nosotros ya trabajamos muchísimo uff que trabaja lal usando tus palabras de seguro trabajan ahí echadotes todo el día viendo series y películas en la tele de verdad cuando le van a dar el grammy por el personaje más sufrido de las redes sociales nosotros trabajamos ya batallamos como no se puede imaginar y todavía no en la música es un trabajar es andar editando vídeos cortando vídeos pegando vídeos y haciendo unas papayas es muy difícil es muy difícil por favor de verdad difícil en serio este personaje no tiene ni un pelín de vergüenza para tratar de engrandecer algo que es tan sencillo sobre todo con el bajo nivel de edición que utiliza en sus vídeos y además ahí les va otra joyita prepárense público porque están a punto de decirles que ustedes ignoran cómo funciona el face pero el gas nápido en su infinita capacidad de entendimiento si entiende y no crean que la página pues aquí está todavía este tiene un problemita porque pues el vídeo que transmitió en vivo regalando dinero por eso a este algo que dije ahí afectó pero son cosas que ustedes no saben de eso me entienden son cosas que es obvio yo sé lo que dije qué les parece amigas y amigos así que desde el día de hoy ya lo saben la próxima que tengan alguna duda sobre cómo funciona el face no duden en preguntarle al gran amo y supremo iluminado de las redes sociales el terriblemente hábil y entendido josé torres el rey de alto octanaje aunque su página está amonestada seguro nos ayudará no olviden dejarnos su siempre importante opinión porque aunque a veces no reaccionamos a cada comentario siempre tratamos de leer la mayor cantidad de sus opiniones es muy importante para nosotros porque gracias a ustedes damos rumbo al contenido de este canal no olviden suscribirse amigos y recuerden que ustedes y nosotros somos hasta donde para algunoseldos출es que te구aban no estudiaba el proyecto de la conciencia que nos dene milan Joel y y y y